Señor. Vamos, vamos. Un día con un día con. Este fue un día con. Y hoy van a vivir todo un día conmigo. Un día de llamado. Ya viste, me están llamando. Gracias por acompañarme en este backstage. Gracias por acompañarme en este llamado que estuvo muy interesante. Ahí nos vemos. Obviamente, por teléfono. ¿Cómo están, mi gente? Soy Teli García y hoy los invito a que pasen un día completo detrás de cámaras aquí en El Señor de los Unidos. Bueno, este es el primer departamento que visitamos todos los actores y actrices en las mañanas. Estamos con el departamento de imagen, los chicos de maquillaje, de caracterización, de peinado. La verdad es que tenemos un gran, gran equipo de imagen. Ahora mismo estamos tapando los tatuajes. Hoy tenemos escena de cama. Esto quiere decir que vamos con muy, muy poca ropa. Entonces, toca cuidar cada detalle, tapar cicatrices, estrías, tatuajes, todo. La verdad es que son escenas súper retadoras. Pero siempre nos divertimos mucho y todos aquí somos súper profesionales. Y aquí mi equipo que me ayuda a verme lo más guapa posible todos los días. Entonces, nada, aquí pasamos alrededor de una hora, hora quince, dependiendo de lo que nos tengan que hacer. Ahora sí que el nivel de pintura y hojalatería que necesitemos, ¿verdad? Y nada, es de mis departamentos favoritos. Aparte me encanta a mí el tema del maquillaje. Para peinarme, soy muy mala, pero el make-up sí me gusta muchísimo. Así que nada, en un ratito más verán cómo terminó. Listo. 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 Y solo nos centramos en resaltar las facciones que ella naturalmente ya tiene Porque pues su personaje básicamente es muy natural, pero es bastante cuidado Es esposa de un político, entonces tenemos como ciertos puntos Que tenemos que manejar para la línea del diseño de su personaje Pero la verdad es que esta muñequita que se le puede ver La que linda, la que linda No, no vayan a querer que soy así de presunida, ¿eh? No, realmente creo que lo que dice mi compañera es que sí voy como natural Pero al final soy una primera dama, entonces toca que Berenice siempre esté impecable Y yo también pongo mucho de mi parte, ¿cierto? Siempre me cuido, siempre trato Al final nuestro cuerpo es como nuestra herramienta de trabajo Entonces a mí me gusta mucho invertirle también en cuidarme el cabello, en cuidarme la piel Para que también cuando lleguemos aquí no seamos como un caso perdido sin resolver Yo creo que esta temporada es la que más me ha gustado todo el look de mi personaje Normalmente cuando no es escena de cama y solo se ve, vaya, los brazos me tapan uno, dos Y cuando voy desnuda sí tenemos que tapar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis tatuajes Que de hecho yo ya estoy en un proceso de borrarlos con láser, por eso los ves como a medio borrar Y estamos en ese proceso con nosotros para que un día yo ya no tenga que robarles el tiempo a la gente de imagen En esto, Mario aquí, mi querido Mario que es el que hace toda la chamba aquí de los tatuados Oye Mario, ¿tú también haces los tatuajes del Skinny? Sí, así es, entonces, Skinny Es un proceso súper padre, el que hacemos de crear el personaje desde cómo se ve, ¿no? En este caso ese personaje del Skinny que me parece increíble que lleve tanto tiempo con tatuajes falsos en todo el cuerpo Pues aquí, aquí el equipo que les digo que son muy buenos, son los que se encargan de hacer todo eso Igual cuando hay sangre, cuando hay balazos, la gente de caracterización es la que nos ayuda pues a recrear toda esa ficción Hicimos una escena donde tú, en realidad, estás fingiendo, hemos hecho varias que tú estás fingiendo con tu marido Entonces, quizás aquí es como... De verdad De verdad O sea, nada más cambia el sentido de las palabras de lo que estás diciendo Ok Además, lo que hay que poner ahí es la lencería Bueno, pues ya regresamos del corte a comer Ahora vamos a comenzar con el marcaje de la segunda parte del día Es continuación indirecta de las escenas de cama que hicimos hace ratito Que como les dije, son escenas complicadas, donde no puede permanecer todo el mundo en el set Pero ahora, ahora es mi llegada a esta locación donde Berenice se le va a ir con todo al personaje de Isturis Entonces, bueno, nada, los invito a que pasen a ver conmigo Y aquí tenemos la playera, la misa playera, ahí contamos ¿Cómo nos preparamos para este tipo de escenas? Compañero, a ver, vente para acá Bueno, yo creo que yo como mujer, este... Es un poquito más complicado para mi mujer ¿Actriz? No, bueno, yo llevo meses preparándome para este proyecto O sea, desde que a principios del 2022 Que nos dijeron que íbamos a retomar esta temporada Pues yo dije, no, me tengo que poner las pilas, jean, romer bien Creo que esa es como la parte física, ¿no? O sea, de llegar lo mejor posible para que ustedes puedan tener las mejores imágenes en su pantalla Yo creo que, digo, tú también eres amante de ejercicio Igual, igual, toda la vida he hecho ejercicio Pero cuando me dicen, oye, viene la siguiente temporada Pues aplico el triple esfuerzo para estar lo más óptimo posible para ustedes Y ya como más la parte emocional, por así decirlo De, pues ahora sí que este chiquitín está casado Yo también, o sea, hay una parte importante del respeto De hacernos sentir en confianza, de cuidarnos mutuamente O sea, digo, gracias a Dios ya somos un equipo Y en mi caso, pues esta producción Hay mucha gente en el club que yo conozco desde hace más de 15 años Entonces, de alguna manera ya Pues me siento un poco más en confianza Sé que me respetan, que me cuidan Y tratamos, yo creo, también entre nosotros Al momento de estar en la acción también de ser como Sí, de cuidarnos Algo que tengas tú algún... No, al principio pues sí me da miedo con ella Porque pues no la conocía Y realmente... ¿Pensabas que era mala banda? No, al absoluto Diles la verdad, diles la verdad Un poquito No, pero... La tire, por Dios No, no, pero es un amor Es un amor todo fluido demasiado lindo Y siento que hay mucha, mucha... Sí, ha sido un buen compañero también, gracias De verdad Sí, realmente pues no hay... Este... No hay nada detrás de esto Así porque creo que la gente le genera mucho morbo El tema de las escenas de cama, ¿no? ¿Y qué sienten? No sé qué... Créanme que esto es lo más antinatural del mundo Es lo menos cómodo del mundo Digo, nosotros somos súper profesionales Igual, hace ratito que estábamos literalmente desnudos Pues es eso, ¿no? O sea, es... Híjole, esto es súper incómodo Esto... Pero hace parte de lo que nosotros hacemos Creo que como actor Pues tener la posibilidad de darle vida a otros personajes Y desprenderte de tu propia piel Para hacer otras cosas que de pronto no harías en la vida real Pues bueno, hace parte de la magia de la televisión Sí Y nada, eso, les mandamos besos No se pierdan las escenas candentes de Lisuris y la Berenice Ahora... Buenísimas, llenas de fuego La octava temporada del segundo de las redes Adiós Gracias, chicos. Gracias por todo. Los quiero. Próximo llamado vengo con gorditas o pizzas o algo. Gracias, Pony. Creo que si no, esto es bonito. Sí, sí. ¡Pizza wrap! ¡Pizza wrap! Ya me voy. Solo para ella. Me voy a la posada navideña de la escuela de mi hijo. Permiso. Y bueno, mi gente bella, esto fue un día de llamado con Talí García. Gracias por... Deja que pase el camión. Y bueno, mi gente, esto fue un detrás de cámaras de un día de llamado con Talí García. Gracias por acompañarme. Me encanta poder compartirles tanto de esto que me apasiona, de lo que hacemos. Esto es la mitad de mi vida, ¿no? O sea, mi carrera. Así que espero que se lo hayan disfrutado, que hayan podido descubrir algunos trucos que tenemos aquí en el backstage. Y les mando muchos, muchos besos. Por nada del mundo se pueden perder el Señor de los Cielos. Obviamente, por Telemundo.